Estamos observando los elementos del sistema de interés compuesto que ya conoces. Aquí ya están incluidos en la fórmula. Antes de aplicarla, para resolver problemas financieros, comprende el valor de la tasa de interés y el factor tiempo. En esta labor, te será muy útil recordar que la tasa anual se divide entre la frecuencia de conversión. Esa frecuencia puede ser mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual. Como un ejemplo para ver el efecto de varias frecuencias de conversión, se ha utilizado la tasa del 8%. Otro elemento para aplicar el interés compuesto es el tiempo. Lo encuentras representado por n periodos, pudiendo ser años, un mes o más meses, también quincenas o semanas. Esta imagen te ayudará a recordar el valor de n periodos cuando el tiempo lo utilizas por mes, bimestre, trimestralmente, cuatrimestral, semestral o anualmente. Recuerda lo anterior y ve este ejemplo. ¿Qué significa el 2%? Aciertas si tu respuesta es que en este caso el valor de i es mensual y representa uno de los 12 periodos del año. Este dato además implica que en el ejemplo la tasa de interés anual se capitaliza mensualmente al 2%. La capitalización es el objetivo del interés compuesto. Significa que al terminar un periodo, los intereses se suman al capital para que éste sea mayor en cada periodo y a su vez se produzca también un interés mayor, tantas veces como indica el valor de n. Esa es la importancia de relacionar correctamente la tasa anual con el número de periodos de capitalización. Continuemos con la fórmula. En la imagen, la tasa mensual del 2% se presenta como parte del factor de acumulación, 1.02. Su exponente indica elevarla a dos periodos, en este caso 12 meses, dando por resultado este factor. Sigue las indicaciones de la fórmula y a manera de ejemplo, multiplica el factor por un capital de 300 mil pesos. Así obtienes el monto de 380 mil 473 pesos. El interés compuesto nos da la oportunidad de comprobar nuestro resultado anterior. Observa. Para retornar un monto a su capital original, solo debes dar valor negativo al exponente y a esa potencia elevar el factor de acumulación. Enseguida, multiplica por el monto de 380 mil 473 pesos. Así, retornas al valor inicial del capital de 300 mil pesos. Esos retornos de las cantidades es una técnica muy utilizada en los negocios mercantiles y bancos. Lo utilizan para fijar internamente sus precios y después presentar ofertas. Pongamos el caso de la compra de una minicomputadora, la cual se ofrece especificando compras sin intereses. La clienta o el cliente pagaría únicamente 4 pagos fijos mensuales por 2 mil pesos cada uno. Al interior de la empresa se conoce que la tasa anual del mercado es de 30%, lo cual equivale al 2.5% mensual. Por lo que respecta a n periodos, tal como lo comentado, asignémosle exponente negativo. Mira cómo funciona. Este planteamiento es del primer pago mensual. Le corresponde al exponente menos uno. Los 2 mil pesos es lo que espera recibir la parte vendedora. Al hacer las operaciones, observa que si la compra-venta fuera de contado, los 2 mil pesos en el presente valen mil 951 pesos. El valor actual del segundo pago por 2 mil pesos es de 1.904. El pago del tercer mes vale actualmente 1.857 pesos y para el cuarto pago el valor actual es de 1.812 pesos. La suma del valor actual de los cuatro pagos si la operación se hace de contado es de 7 mil 524. En cambio, el cliente pagaría 8 mil pesos en total. Considera este ejemplo cuando te ofrezcan compras a meses sin intereses o a liquidar deudas anticipadamente a su vencimiento. Puedes dar otra aplicación muy importante a la variable n. Esto si conoces el nivel de carestía económica, efecto conocido como inflación. Imagina que deseas saber para cuánto tiempo te alcanzará una cantidad de dinero. El interés compuesto te da la respuesta. Solo debes transformar la fórmula para despejar n que representa el tiempo. La fórmula ahora incluye logaritmos porque nos ayuda a quitar el exponente. Apliquémosla. En cuanto tiempo, un monto de 300 mil pesos reducirá su valor al 40% si la inflación anual es del 60%. Lo sabremos sustituyendo los datos. En la imagen ya está incorporado los valores para despejar n. Observa que el 40% de 300 mil pesos es el capital de 120 mil pesos. Después de dividir monto entre capital se obtiene el 2.5. En el denominador, la cantidad de 1.6 corresponde al factor de acumulación. Lo siguiente es obtener los logaritmos con ayuda de tu calculadora o computadora. Aquí ves las sustituciones. Verifica las cuentas. Así vemos que 300 mil pesos se reducirá el 40% de su valor en aproximadamente un año 9 meses. Interesante, ¿cierto? Actualízate en el valor de la inflación que da a conocer el Banco de México. Planea tu economía personal y comparte estos procedimientos. También, haz el ejercicio de retomar el monto de 300 mil pesos a valor de capital. Es necesario que durante tu etapa de estudiante, en la vida cotidiana o laboral, realices estos retornos de cantidades para comprobar tus resultados. Utiliza las fórmulas para despejar cualquier elemento del interés compuesto. Así, desarrollarás una destreza que impactará positivamente tus decisiones financieras. Te invitamos a seguir consultando los videos de la página. ¡Nos vemos pronto!